Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogues Evo. Bien, generalmente encontrar una luminaria que cumpla con las necesidades de nuestro diseño en el plugin de Dizano es algo engorroso debido a que el mismo tiene un gran numero de luminarias. Entonces, en este video les voy a enseñar un método que les facilitará el trabajo de buscar luminarias en el catálogo Dizano de Dialogues Evo. Bueno, aquí tenemos el plugin, y como les comenté al principio, cuenta con casi 9000 luminarias, que a la hora de hacer una búsqueda específica, nos ocupa bastante tiempo. Ahora, en que consiste el método que les voy a explicar. Primero, tenemos que irnos al catálogo en PDF de Dizano LED 2018, después al INSEE, y luego al apartado de empotrables fijos. Bien, en este apartado nos movemos a las luminarias TENOLEDX. Ok, esta es la luminaria que tomaré para enseñarles el método, el cual consiste en que cada luminaria de Dizano tiene un código asociado, y utilizando ese código, podemos encontrar mucho más fácil esa luminaria en el catálogo Dizano. Dizano de Dialogues Evo. Les muestro, en el plugin, vamos a buscar la luminaria que corresponde al primer código de este recuado. Entonces, el número de orden. Estos son los códigos de todas las luminarias que hay en este catálogo. Buscamos el 22-173-613-00. Y aquí encontramos la luminaria TENOLEDX LED de 17W y una temperatura de color de 4000K. Lo cual corresponde con la misma luminaria que viene en el catálogo Dizano en PDF. Bien, a modo de comentario, es mucho más sencillo o más rápido. La búsqueda de la luminaria primero en el catálogo Dizano en PDF y después cuando la encontremos. Con su código la buscamos en el plugin de Dialogues Evo, para posteriormente cargarla al proyecto. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, les enseño un método para que de una forma más sencilla encuentren las luminarias en el plugin Dizano de Dialogues Evo. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denle un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.